Una persona que tiene un gran nivel de credibilidad fue síndico con una sindicatura ejemplar, manejó pocos recursos y transformó a San Francisco de Macorís. La primera fase de desarrollo a nivel de municipio con el cabildo local se hizo bajo la administración ejemplar, se regularizó el sistema de recogida de basura, se eficientizó el cobro, la ciudad estaba totalmente limpia. Todo ese modelo de creación de parques y de estancias infantiles fue enarbolada, por eso lo recuerdo, porque siempre tuvimos una relación de mucha cercanía, además de que es un empresario honesto y que ha demostrado experiencia en el servicio. Con el proceso de coyuntura de división que tiene el PLD, que Leonel, dicen ellos que le ha llevado un 5%, no es el 5% que le ha llevado, es lo que ha dejado ahí, al punto que José Laluz dice que el partido de la liberación dominicana que dirige Danilo Medina se ha convertido en un cascarón de huevo vacío, hueco, y que ahí no hay ideología, ni fundamento, ni nada, y que Gonzalo no tiene la más mínima posibilidad de ganar, a menos que sea con un fraude, las elecciones en el 2020, porque se ha generado un frente opositor y por primera vez la sociedad ha tomado una decisión de sacar al PLD de Danilo del poder, bajo las circunstancias que sean. Si usted le agrega a eso, que en ese proceso de división, la ingeniera Miledis Núñez, que es diputada y que quiere y asumió la candidatura del danilismo a la sindicatura, dividida con Juan José, me dicen que ella gastó un promedio de 20 a 25 millones de pesos para poder ganar 11 mil y algo de votos y llevarle unos 3 mil o 2 mil 800 votos a Juan José Rosario, que dicho sea de paso, con la fractura y salida de su presidente a nivel municipal, como Andrés Acosta, se fue Juan Comprez, y una serie de grandes dirigentes y una gran porción importante de los dirigentes a nivel de San Francisco de Macorís, que pasan incluso a una alianza con el Partido Revolucionario Moderno y de Leonel Fernández y su fuerza del pueblo a nivel de las senadurías, diputaciones y candidaturas municipales. Claro está, hay un plazo fatal que es hasta el 17 de este mes de noviembre para depositar todo lo que tiene que ver con los pactos y alianzas en la definición de esas candidaturas. Pero se está a tiempo porque hoy estamos todavía a 8 de noviembre. Y si usted le agrega a eso, que en San Francisco de Macorís, en el país, el peledeísmo de Danilo, pues tiene una gran crisis con el penco. Que fíjense que ya no le dicen ni siquiera a Gonzalo Castillo. Ya se le quedó esto. Y ha superado en memes y grisorios y de burla satírico a Hipólito Mejía en su tiempo, que es mucho decir. Hasta he visto memes diciendo que si hay un debate entre ellos, pues por esas falencias mentales, yo le voy a poner ahorita, ha tenido unas declaraciones funestas cada vez que habla, mete la pata. Y pareciera incluso que tuviera una especie de Alzheimer anticipado, porque pierde el hilo, se le va la guagua y expresando de una cosa, dice cosas incoherentes, inconexas, que no tienen una cosa que ver con la otra, ¿no? Imagínense ustedes que la aspiración más grande de él para resolver el problema de las mujeres en el país es que las mujeres dejen de estar limpiando polvo después de la mañana. Y que para que a él llegue, a él lo que le interesa no es quién aspire, sino quién lo aspire a él, que a él lo aspire el pueblo. Imagínense ustedes una cosa como esa. Y que la superación es que si usted va de Puerto Plata para que Jilloquei se para en Santiago y no llega a Bonao, pero que si usted va a Bonao, llega a Bonao, ahí tuvo éxito. Una filosofía, una cosa, ahí no hay nada en ese cerebro, lamentablemente. Y usted le agrega aquí a nivel local, y yo puse aquí los audios de las bases del PLD, ha caído eso muy mal, que la familia Núñez no solamente se ha adueñado del comité político, del comité central aquí, sino que quiere estar en todos los cargos. Imagínense usted, tener a la hermana dirigiendo impuestos internos, a Milón Núñez como diputado aquí quisiera ser síndica, imagínense usted en un municipio que la síndica sea hermana del gobernador y tengan a impuestos internos y que los demás hermanos en el plan social de la presidencia y que ellos cuantos y demás, eso es un despotismo y nepotismo ilustrado y la gente odia eso. Ven como que quiere que todo esté en una sola familia y se han convertido en unos super comesolos, en esa coyuntura, en un PRM que no tiene liderazgo interno, hay que decirlo, el único liderazgo que tiene, que se ha destacado y que es positivo, todo el mundo lo sabe, que es el de Franklin Romero, que estaría luchando por una posición ante un Amílcar Romero degastado, que ya la gente no quiere verlo, además de que casi nunca lo ven aquí, solo en la pelota y en alguna que otra donación del barrilote que recibe. Y la gente vive cansada de esta gente que ha vivido como sanguijuelas, chupándose las arcas del Estado y del figureo, viviendo como príncipe y rico, y a lo demás llevándoselo el diablo. Entonces, la gente pudiera ver en el licenciado Siquiones de la Rosa, una persona, y el empresariado lo ve como un empresario próspero, que no va a representar un problema, le conviene al PRM a nivel interno, porque si va a otra gestión ahí del PLD, lo van a perseguir a todos. Así como persiguieron a Félix Rodríguez hasta llevarlo. Que dicho sea de paso, el alcalde ha actuado con mucha inteligencia y ha asimilado a un gran grupo de los grandes líderes populares, y lo tiene ahí como empleado en el ayuntamiento. El último caso es el que más pena me dio, porque yo le hacía cierta inteligencia y me apena mucho porque es una gran amiga nuestra. Ya al final de su jornada, y al final y el epílogo de una gestión, y usted venir a saltar, como que el alcalde debiera reelegirse cuando dentro de su propio partido no lo quiere, ni siquiera está en la boleta. Fue parte de lo que se acordó para que no se dividieran y se acabara y perdiera ese partido. La política es un asunto de circunstancias. Muchos dirán, ah, pero que lo van a ver entonces como un tránsito. Bueno, él no se fue, lo forzaron a irse. Es la explicación que él dio, que incluso el mismo día que él se fue yo lo puse a hablar aquí a él. Y pudiera haber entonces, que tuvieran una transición tranquila, el chino, como todo el mundo lo conoce, Siquiones de las Rosas, no iría a perseguir a nadie, y habría otra idea. Él es un gran gerente, él sabe mucho de gerencia. Bueno, demostró desde la Fundación de San Francisco de Macorís, una de las mejores alcaldías que ha pasado con pocos recursos. Los ayuntamientos, estas gestiones ahora han manejado 30 millones, le dan 30 millones de pesos mensuales a la Liga. Y él en su época lo que manejó fue un presupuesto de 8 millones de pesos, aún con todas las recaudaciones internas. Imagínese usted, y una persona que ha demostrado éxito desde que fue, le paso ahora desde que fue regidor, diputado, gobernador, síndico, y ahora estaría empleando su última batalla.